¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? Nuestra expectativa para este encuentro que ya venimos hace años queriendo presentarnos como CD es tratar de mostrar nuestra provincia, mostrar nuestra cultura, todos nuestros orígenes a través de, por supuesto desde el Poder Judicial, brindando todo lo que es nuestra cultura y mostrarle cómo fuimos armando nuestra biblioteca de a poco, innovando, con personal, solamente con recursos humanos. Digamos, fuimos armando áreas como digitalización, como diseño, como el área de procesos técnicos, todo solamente con personal de adentro que nos hacen los desarrollos propios porque en la mayoría de las otras bibliotecas se compran los software y para nosotros eso se encarece mucho. Entonces, guardamos ese poco dinero en comprar bibliografía u otras cuestiones que nos hacen más falta. Así que nosotros, nuestro pilar es nuestro desarrollo humano, más que nada. Déjame contar que justamente como somos una provincia chica, logramos cosas que quizás no se pueden hacer en otros poderes judiciales, estamos digitalizando todo lo que pasa cerca, desde sentencia, legislación, boletines oficiales, y estamos muy avanzados en eso. Y quizás, por ejemplo, si Buenos Aires intenta digitalizar todos los boletines oficiales, se van a volver locos. Nosotros lo podemos hacer, lo que estábamos 20 años atrás prácticamente. Claro. En eso... Lo que brindamos, por ejemplo, la base de datos nuestra, una vez puesta en la web, porque también tenemos el portal web de todo el Poder Judicial a cargo de la biblioteca, lo que logramos con las digitalizaciones es brindarle a toda la provincia, no solo el Poder Judicial. Entonces, la legislatura, tenemos interrelaciones con los demás poderes. Entonces, todo va a nuestro trabajo, al trabajo de nuestra gente. También eso nos hizo tener que capacitar a todo el mundo. Esto no es fácil la obra que hacemos nosotros. Porque los jueces, los secretarios y la gente de más de 50, como decía hoy Baltasar Garzón, le cuesta muchísimo el acceso a las tecnologías que les brindamos. Nuestra biblioteca hoy día ya es prácticamente un híbrido entre muchas cosas online y toda la bibliografía que tenemos. Por eso nosotros decimos que tenemos una biblioteca híbrida. La biblioteca que mantiene lo tradicional, porque también tenemos los usuarios tradicionales que no van a la computadora, lo tecnológico. Y tenemos lo tecnológico también a puesta de punta. Las dos cosas mantenemos a la par para poder brindarle mejor información a la gente, al usuario. Así que es nuestra pequeña tarea que estamos desarrollando por la provincia. Todo eso queremos mostrarles, así que esperamos que vengan todos a nuestra provincia. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos.